Hola a todos, mi nombre es Daniel Lilibet, Chef Arias, les envío un saludo desde la Parroquia de la Unión ubicada en el Cantón Bavaullo. Fui parte de la unidad educativa Daniel Conboni y quiero compartir con ustedes este maravilloso mensaje. Navidad es un tiempo para compartir y disfrutar en familia, esperando que el niño Jesús nazca en cada uno de sus corazones y que todos sus propósitos y anhelos para este año venidero se cumplan bajo su santa voluntad. Quiero a su vez invitarlos a esta campaña que está realizando la unidad educativa para compartir con nuestros hermanos más necesitados. Recuerden que en la vida se es más feliz en dar que en recibir. Les deseo a todos una feliz Navidad y recuerden que con Jesús y María, con Bonianos todo el día. Ven y ven.